En Nueva Zelandia existe una rara costumbre. El seleccionado de rugby, los All Blacks, antes de los partidos, canta el jaca. Una danza guerrera que realizaban sus antecesores maoríes. Esta costumbre es muy diferente a las nuestras. Sin embargo, a la hora de pagar lo hacen con visa, la misma tarjeta que usted usa en la Argentina. Y no por costumbre, por servicio.